Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi casa. Les saluda Denise Oyer y hoy les tengo un menú sabroso, casero, que a toda su familia le va a encantar gracias a Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. ¿Qué le parece este menú? Chuletas al mojo criollo con cebollas doradas, arroz amarillo y frijoles negros. Entonces comenzamos con nuestros frijoles, frijoles negros enlatados y por supuesto mi aceite de oliva Goya no puede faltar en casa. Luego tengo mi base de sabor, siempre cebolla, estoy picando aquí, por supuesto ajo, pimiento verde y ya luego le añado un poquito de orégano, salsa de tomate y si quiere al final un poquito de vinagre de sidra o vinagre blanco. Yo termino de cortar mi cebolla, comienzo con mi cebolla picadita. Importante, ya mi cazuela estaba caliente y ya yo había vertido mi aceite Goya. Luego le echo mi pimiento verde y después que se cocine dos o tres minutos, que la cebolla ya comience a despedir su olor, entonces es que le echo el ajo. Mientras tanto tengo mi agua ya hirviendo, tres y medias tazas de agua, porque mi arroz llega cortesía de Goya, arroz amarillo, estilo español. Abro mi sobre, aquí está todo, todo el arroz y todo el sabor, todos los condimentos. Lo muevo de un lado y de otro y una vez que comience a hervir, entonces lo tapo. La cebolla está doradita ya y ahora mis frijoles, salsa de tomate, orégano por supuesto, lo dejo que cocine. Mientras tanto vamos a tapar el arroz bajo la temperatura y ya en 20-25 minutos listo para servir. Y ahora mis chuletas. Aquí estoy cortando cebollas, rodajas. Tomo mis chuletas, las pongo en una bolsa sellable que ya tiene algunas cebollas. Y este es mi secreto de sabor. Mojo criollo, lo agito bien, que el sabor esté en el fondo. La dejo, lo sello y la puedo dejar en mi bolsita después que la masajo. Y las dejo en la nevera al menos 15 minutos o hasta 8 horas. Y ahora ponemos las chuletas en la parrilla por el lado que ya había sazonado. Y por supuesto le echo adobo al otro lado, eso no puede faltar, adobo por ambos lados de la carne. Y encima de la cebolla. Esta carne, como es relativamente delgadita, se va a cocinar 3 o 4 minutos por lado a fuego mediano o alto. El toque final. Un chorrito de jugo de limón, goya. Vamos a ver cómo están mis chuletas. Nada más que le echo un poquito de vinagre de sidra. Una gotita nada más. Y están listos para llevarlos a la mesa. Y mi arroz, sueltecito. Absolutamente perfecto. Y aquí está mi plato terminado. Sabroso, casero. A mi familia le va a encantar porque si es goya, tiene que ser bueno. Recuerda, consigue los productos goya en tu tienda favorita para disfrutar de un plato como este. Nos vemos la próxima vez. Gracias a goya. Gracias a todos. Gracias a todos.